El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el plan integral de desarrollo para Centroamérica será financiado con los 150 millones de dólares que el gobierno federal cobrará por la venta del avión presidencial. En su conferencia matutina señaló que ayer recibió dos avalús de la Organización de las Naciones Unidas sobre el mínimo en que podría venderse este avión presidencial que continúa en California. Insistió en que gracias a las políticas de austeridad y de combate a la corrupción es que el gobierno federal cuenta con los recursos suficientes para prender este plan. El avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial. Mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba. El piso 150 millones de dólares. Me quedó la duda si es 130, 150, pero hoy les doy a conocer los datos. Dos avalús de Naciones Unidas porque nos están acompañando en la venta de este avión y de 70 aviones y helicópteros. Entonces, para contestar de dónde va a salir, pues saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial.